Juan Bassani dice van a mandarnos un saludo para los fuckers que te estamos viendo desde Mendoza bueno Mendoza tierra de vinos, Mendoza tierra de acá del coco Mendoza donde les encanta la venosa le mando un abrazo grande a los culorrotos de los fuckers que están todos juntos con problemas de alcoholismo por el vino que es tan rico en esa área este pero están acá presentes le mando un abrazo Juan a vos y a los chupapígenos fuckers Jorge Santiago te ves muy cari lindo en esa fotito pero no escribiste nada chupaberga Daro Castro estoy escupiendo como como la concha de Sara Bandela haciendo scurting mandanos un saludo a los pibes de Darton Barbería que chupamos mucha happy salud bueno a los chupabergas de Darton Barbería creo que vi una historia por ahí que es dos caras así de malotes pero por dentro de ser todos unos chupabergas le mando un abrazo este y gracias por chupar tanta happy porque Darton Barbería sabe me olvidé que tenía el cuchillo